Esa pícara sonrisa que transmite el placer que me da al besar cada centímetro de tu cuerpo, al saborear el dulce néctar afrodisiaco que emana tu sexo. Cierra los ojos, imagina las miles de veces que en pensamientos te he hecho miedo, las veces que en mi mente he hecho un retrato cuerpo entero de tu desnudez. Las tantas veces que he gozado tarareando en mi mente la dulce melodía de tu orgasmo. Abre los ojos, entiende de una vez, y aunque te hagas la fuerte, con mis palabras te haré caer. Muchas gracias. Entonces, después de estas palabras eróticas, de las expresiones eróticas del amor, vamos, gracias a Ariel García, que nos dedicó estas bellas palabras, que reflejan lo que somos dentro de lo que es la sexualidad humana, y como estas cosas que a veces las transformamos en algo perverso, puede ser algo sutil y sutil. Bueno, la poesía para mí es una expresión, un desahogo, es como una explosión de todo lo que puedo guardar dentro de mí, todo lo que siento y lo expreso, y llega un punto como que colapso todo y sale la poesía. Como quien dice, la poesía no se escribe todos los días, no se escribe en cualquier momento, la poesía se escribe cuando ella dice, cuando ella lo indica. Así escribo yo la poesía esa. Mi estilo no es nada romántico al 100%, bueno, por lo menos yo, como poeta, considero que la gente feliz no hace buena poesía. Entonces, muchos dirán que mis hermanos son un poquito como tristes, de desamor, mucho desamor, mucha soledad, pero es por eso, porque el momento en el que yo escribo es ese momento de desahogo, por lo mismo, porque el amor lo expresa la gente siempre con ciertos parámetros, es mejor vivir la felicidad y escribir las tristezas. No puedo ir a recitar poesía en cualquier lugar, porque mis poemas obviamente van dirigidos a mujeres, yo creo que la gente acá se puede sentir incluso más identificada con lo que escribo, por el público, ya que, bueno. Este poema es bastante íntimo, lo escribí en la faquilla ardiente, el día 14 de marzo de 2013, mientras decía Guardia de Nona, el mandante chava, espero les guste. Se llama como ese día, 14 de marzo de 2013. Cada vez que un militar levanta al niño en brazos para verlo, o le brinda su muerte a una persona mayor, el llanto se acumula en mi regazo y en el de millones. La magnitud de tu pérdula nubla los cielos en muchas naciones, y el horizonte sin tu vida parece equimérico. Algunas veces se logran volar los rayos del sol en esta capilla ardiente. Me pregunto si pretenden asciencia por arcoíris a través de las lágrimas. Cada consigna del pueblo se vive como tu mirada, llenando las esquinas vacías del alma, y esa es la fuerza del compromiso con las ideas que viven siglos. Así como las luchas vivirán eternamente, porque renaces cada vez que te decimos, hasta siempre, como el gran Juan. ¿Quién se puede negar ante la poesía? Cuando la poesía habla, los perversos callan Eso se lo oí una vez a Pablo Neruda En el auditorio del Pedagógico de Caracas Hace unas cuantas horas, más o menos Sin embargo, yo que he sido amante de la poesía Y mi generación fue una generación de la poesía Fue la generación de Pablo Neruda Fue la generación de Rimbaud Yo he sido una poesía Y la poesía siempre es un arma de lucha muy fuerte Toda revolución tiene su poesía Toda lucha tiene su poema Y toda lucha tiene su poeta Yo bendigo a este poeta, a esta poetisa ¡Amén! ¡Aplausos! La primera vez que me va a sentir que me está nombrado Por si las dudas Por si acaso, por si acaso Desde que yo tengo 13 años, me salí del clóset a ellos dos Y siempre me han apoyado Ellos fueron y firmaron solos por el matrimonio marital Y a veces siempre han recibido todos mis amigos de la comunidad Miren, ustedes saben que somos siempre unos relegados, pero yo siempre me he abierto las puertas a todas las personas dignas de amor. Y eso es lo que somos todos nosotros, las de las comunidades que yo creo, somos dignos de amor, dignos de tener este espacio. Y estar aquí y poder andar con ustedes en esta pequeña telecomunia es un honor magnífico y solo podemos seguir luchando para recrear, repetir y magnificar este espacio. Muchísimas gracias. Entre los mimos que más fascinan mis sentidos, el de las sirenas, emerge en esta noche de luna llena. No me cuesta imaginar a las nubes formando esa característica silueta. Y vaya que el océano profundo debe ser como el cielo nocturno. Y cuán parecidas las mujeres de la tierra a esa niña de maridos. Tampoco es difícil imaginar por qué la criatura regenta del elemento que nos captura, capaz de vencer tieros capitales, desde la fuerza de mujer. Comenzando con esa belleza, hoy leyenda, que nos lleva hasta la insania. De princesa a princesa, rememora a Diopatra y a Diana. Me pregunto si la reina Nefertiti habría sentido celos de mar y limón rojo. La belleza femenina es su cara al niño y las de mi tierra son las mujeres más hermosas y también las más guerreras. En este continente de esclavos, las mujeres dirigen países, levantan familias, crían ideales de igualdad, cosechan, pescan y manejan taxis. Y como un lápiz labial, manejan un fusil. Sí, son fieras criaturas de agua, las mujeres, emulan a los sermones y luchan contra la corriente, con una valentía y casi misteriosa para dar vida. Sí, gracias. Muchas gracias por este regalo, por este nuevo nombre de los regalos. Regalos, regalos. Regalos.